Y ahora, los clásicos en la historia. Marzo 18, hoy en México se celebra el Día de la Expropiación Petrolera. En 1584 muere Iván IV Vasilevich, llamado también Iván el Terrible, zar de Rusia, considerado uno de los creadores del Estado Ruso. En 1941 llega al mundo el cantante de soul, Wilson Fickett. Para 1959 nace la actriz y cantante Irene Carroll. En 1966 ve la luz Jerry Cantrell, guitarrista de Alice in Chains. Para 1978 Aerosmith, Santana, Hark, Dave Mason, Ted Nugent y Mahogany Rush aparecen juntos en el Festival California Jam 2 en Ontario, Canadá. Un año después, en 1979, nace Adam Levine, cantante de la banda Maroon 5. Décadas más tarde, en 2001, muere a los 66 años de edad John Phillips, músico estadounidense de la banda The Mamas and the Papas. Conectamos cada historia con tu época. Color Classic 96.1 FM ¡Gracias, a ver! Gracias.